Buen día, sonido Roby Bucana y con tal campanita de esta. Oye. Sí, dígale. El conseguir me lo dijo a Roby Bucana, con el productor Rodison, a la nado de él, con el canado, con el canado, con el canado. Un beso me voy a decir. Ahí va. Tu vas con mis manos. Tu vas con mis manos. Me voy a tocar con los ojos para que tengas agua, la busca mañana, ¿verdad? Tu vas con mis manos. Não, não, não. Tienes mil problemas. Tu me sois, tu me sois. Tu me sois, tu me sois. ¡Vaya! ¡Qué tal! ¡Qué bueno! Música 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 Levanto mis manos Don Pedro de la fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Música Levanto mis manos Música Levanto mis manos Música Levanto mis manos Música Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Música Levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir En una opción, te querrás de cantar Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir En una opción, te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir En una opción, te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir En una opción, te querrás de cantar Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir Cuando levanto mis manos, no te vas a sentir ¡Gracias!